Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Chévere. Bueno, queremos saludar, boom, nuestro medio. Bueno, feliz, feliz de estar aquí, pues apoyando el talento latino, a gozarme de estos premios, voy a presentar, así que estoy muy contenta. ¿Tienes un gusto de favoritos en particular esta noche? Mira, todos, además que vengo a gozármelo porque van a estar buenísimos. Toda la gente que se va a presentar hoy, están buenísimos. Qué lindo, bueno, nos encanta verte como siempre, preciosa. Gracias. Y esperamos, ¿alguna vez vas a cantar un disco que te gustaría? No, jamás, ya mi marido canta, yo no. De pronto, de pronto. Ya, encantado de verte. Gracias.